Una jornada muy movida con 15 partidos y obviamente todos los municipios que componen la región 10 concurriendo a Trenque. ¿Qué municipios se hicieron presentes hoy? Y hoy vino lo que es Tres Lomas, vino Saliqueló, América, Pellegrini, obviamente Trenquelauken presentando equipos muy fuertes de básquet y Villegas. Martín, ¿cuántos equipos han clasificado? ¿Cuántas categorías estaban disputándose el pase a la final a Mar del Plata? Tanto en varones como en mujeres. Mirá, femenino no disputó ningún equipo de Trenque en la etapa regional. Y el masculino, las tres categorías, sub-13, sub-15 y sub-17, que de hecho el sub-13 recién acaba de clasificar a Mar del Plata, así que ya tenemos un equipo de básquet clasificado. Está jugando en este momento el sub-15 que iba ganando, así que tenemos dos finales por delante todavía de Trenque. Martín, de a poco va tomando color la delegación que va a estar representando a Trenquelauken en Mar del Plata. ¿Era el desempeño que ustedes esperaban? Sí, la verdad que sí. Sobre las últimas dos semanas empezó a despegar un poquito más el número. Hoy estamos hablando de 220 deportistas que están viajando a Mar del Plata y estamos todavía pendientes de básquet y lo que es atletismo para personas con discapacidad, que es la última fecha regional, es el día jueves.